Bienvenidos a un viaje culinario único en las frías aguas de Alaska, donde encontramos al delicioso abadejo de Alaska, una joya de los mares boreales. Con su carne blanca y firme, el abadejo de Alaska es una delicia culinaria y una fuente invaluable de nutrientes. Rico en proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, el abadejo es beneficioso para la salud del corazón y el cerebro. Desde una simple parrillada hasta exquisitos guisos, la versatilidad culinaria del abadejo de Alaska es asombrosa. Los pescadores de Alaska se comprometen con prácticas de pesca responsables y conservación del medio ambiente. Descubre el sabor único del abadejo de Alaska y embárcate en una aventura gastronómica inolvidable. Disfruta del abadejo de Alaska de manera responsable y consciente. Buen apetit. Suscríbete y dale a like para más gracias.